Hoy comenzamos con 10 datos interesantes que no sabías del Festival de Goodstock del año 69. Entre el 15 y el 18 de agosto de 1969, miles de jóvenes se reunieron en el estado de Nueva York para asistir al Festival de Música y Arte Goodstock, considerado hoy día como el más importante de la historia del rock. Comenzamos con el número 10. La ocurrente idea surgió de los veintianeros Michael Lang, Artie Koffert y John Rossman y unos cuantos más que querían recaudar dinero para financiar un estudio de grabación de discos en gusto. En él pretendían producir artistas como Bob Dylan, The Band y Van Morrison. En el puesto número 9, a pesar de su nombre, el festival no tuvo lugar en gusto. La intención de los organizadores era abrir un estudio de grabación en esta localidad del estado de Nueva York y por eso pusieron en marcha el festival, que inicialmente se iba a celebrar en la cercanía a Hualquí. Sin embargo, a última hora los vecinos se opusieron y solo la intervención de un granjero, de nombre Max Diagun, intervino y salvó la organización del festival al alquilarles el espacio por unos 75 mil dólares, ubicado en Bethel, algo menos de 100 kilómetros al suroeste del gusto, donde finalmente se celebró el evento. En el número 8, se vendieron 200 mil entradas, pero asistieron más de 500 mil personas. La asistencia fue un completo caos para los organizadores. Se había registrado que la venta de boletos fue alrededor de 200 mil entradas, las cuales se vendieron a 18 dólares. Sin embargo, se calcula que asistieron más de 500 mil personas al festival, incluso se habló en un momento de la cifra de un millón de personas. Todo esto provocó un enorme caos, con escasez de comida y el bloqueo de los accesos al vecino, tanto que algunos grupos tuvieron que llegar en helicóptero hasta las inmediaciones del escenario, donde se improvisó una zona de aterrizaje. En el puesto número 7, estaba previsto que actuaran más de 33 artistas, pero los recién formados searon Bodefly, una banda para ese entonces de rock duro estadounidense, que el año anterior había publicado su disco Jero. Se quedaron sin helicóptero y no pudieron llegar. Las malas lenguas hablaban de que los integrantes se habían peleado entre ellos en el aeropuerto. En el puesto número 6, Richie Heavens abrió el festival cuando no le tocaba. El artista elegido para la inauguración del festival fue Tim Harding, sin embargo, Richie Heavens fue el primer artista en abrir el show. Esto pasó porque nadie encontraba a Harding durante el concierto, quien estaba demasiado ebrio para tocar. Heavens tuvo que alargar su presentación también por los problemas de acceso al festival, lo que impidió a otros artistas programados antes de su actuación, inicialmente fijada en quinto lugar. Sin embargo, este hecho benefició a Richie Heavens, cuyo nombre quedó ligado a Woodstock, tanto que al morir en el año 2013 sus cenizas fueron lanzadas desde un avión sobre el lugar donde celebró el festival. En el puesto número 5, los primeros artistas que se presentaron en el festival de Woodstock fueron James Joplin, The Who, Country Joe McDonough, Incredible Street Band, Rapist Shocker, John Van, Santana y por supuesto Jim Hatties. En el puesto número 4, el pájaro que aparece en el cartel del festival que reza tres días de paz y música, no es una paloma, es una ave conocida por su piar parecido al maullido de un gato. En el puesto número 3, a pesar de que era un festival antivélico, referente de la contracultura estadounidense y en contra de la guerra de Vietnam, la granja casi se convierte en una batalla campana, fuera por la inesperada multitud o por el consumo de drogas, armada estadounidense en biomédicos y comida vía aérea. En el puesto número 2, el festival presentó a múltiples artistas de la talla de Jimmy Hendrix, The Who o Johnny Joplin. Sin embargo, hubo artistas que rechazaron la invitación para participar en el show. En el caso de Pop Dylan, el cantante prefirió acudir al festival de la isla de Cue, que se celebró en el Reino Unido. Apenas unos días después, The Who o Johnny Joplin prefirieron realizar una gira en solitario por Estados Unidos antes que participara en un festival en el que serían otra banda en la lista, según declaró su madre, Peter Grant. De Beatles rechazaron Gusto porque se habían retirado de los escenarios en 1966, y de dos, los rechazaron la invitación cuando se les hizo saber que iba a ser una granja cerca de Gusto, ya que pensaban que solo sería un festival de segunda clase. En el puesto número 1, la actuación de Jimmy Hendrix en Gusto es una de las más recordadas de la historia, aunque muchos recuerdan también que se llevó a cabo a las 9 de la mañana del lunes 18, cuando ya solo estaban presentes menos de la mitad de los espectadores. Esto pasó porque el manager de Hendrix rechazó un lugar en la medianoche del domingo porque quería que fuera la estrella principal del evento, cerrándolo al día siguiente. Sin embargo, a pesar de que su presentación fue en la mañana, se vio uno de los momentos mágicos de aquel largo fin de semana, con una interpretación del himno americano de Star Spangled Banner que ha pasado a la historia y que el crítico Al Aranowicz denominó el mejor momento de los años 60. ¿Te gustó este video? Por favor dale like, comenta y comparte para que sigamos creciendo. ¡Gracias!